Rescatando la cultura y tradiciones culinarias, el buen gobierno sandinista, a través de la Alcaldía de San Rafael del Sur y el Plan de Economía Creativa, realizó el concurso municipal de comidas de cuaresma. Tenemos aquí la sopa de queso, la sopa de pescado, los platillos típicos que comemos en esta Semana Santa y bueno, siempre preservando nosotros nuestras costumbres de nuestros antepasados, rescatando la cultura, nuestros valores, lo que nos representa y lo que nos dignifica como nicaragüenses. Y esto es bonito realizar estos eventos, a pesar de que en el mundo estamos pasando pandemias y problemas, nosotros aquí en Nicaragua estamos viviendo en paz, gracias a Dios, con la bendición de Dios y de nuestro bien gobierno y saliendo adelante con estos eventos. Los presentes en el evento reconocen la importancia de realizar y promover este tipo de actividades. Me siento orgullosa de que ahora el gobierno está llevando este nuevo trabajo con todos los emprendimientos, todos los dueños de negocios, los que estábamos, los que están empezando y los que van a empezar de nuevo a llevar todos estos proyectos porque es un conocimiento más que se tiene en el pueblo. Pues he dado a conocer mi negocio y muchas personas hasta afuera de San Rafael del Sur han venido a visitarme para colaborar con este emprendimiento y pues siempre agradeciéndole a la alcaldía. Se les entregó reconocimientos a los participantes por ser emprendedores en sus pequeños y medianos negocios. El jurado calificador se dio a la tarea de evaluar a cada uno de los participantes según parámetros orientados. Sabor, textura y color. Presentación de la receta tradicional, que en este caso eran platillos tradicionales de Semana Santa. Presentación del platillo con elementos tradicionales de cuaresma. Decoración de stand de acuerdo a la cultura tradicional. Esos fueron los cuatro puntos a valorar. La señora Rosa Emilia Carcache resultó ganadora del primer lugar, siendo ella la que representará a este municipio en el concurso departamental de cuaresma, el que se llevará a cabo este próximo sábado 12 de marzo en el municipio de Viel Carmen. Con imágenes de Miguel Velázquez, les informó Karina Ortega.